Yuma te obligará Mis amigos voy a necesitar de su ayuda porque Ya no sé qué hacer con este animal Bueno amigos pues bienvenidos sean a un video más aquí en su canal Ya se la saben su compa David López, David Junior Y el día de hoy les traemos un video un poquito diferente No se tratará de aventura pero pues es algo relacionado con lo mismo Les decía que iba a ocupar de su ayuda porque tenemos muchísimo trabajo Se vienen unas aventuras nuevas y pues hay cosas que hacer, hay cosas que preparar Aquí miren, David ¿Qué estás haciendo hijo? Aquí alistando la moto porque la teníamos algo empolvada Ya estaba algo empolvadita la moto Esta de plano no se empolva pero si se enloda porque si le damos bastante carrilla Y tenemos un trabajo que hacer por este canijo que anda acá miren El problema o inconveniente que tenemos con el pacho es que no tenemos donde meterlo ya Tenemos una jaula ya donde lo estábamos dejando Es una jaula en la que lo metemos solamente en la noche Y el detalle más grande está en que aquí recalan perros Aquí la casa como les he dicho está abierto Y recalan perros y ya les vi que le pegaron un llegue como que se lo quieren comer Y pues no nos conviene, cuando hay chance él arranca y se sube al árbol Como lo han visto en otros videos, él aquí en el árbol es feliz Entonces lo que vamos a hacer, la jaula donde él duerme Como ya no lo podemos dejar ahí atrás No voy a hacer que lleguen los perros en la noche Vamos a tener que armarla ahí arriba Miren, aquí está la casita Tenemos el trabajo el día de hoy de acomodarla Subirla hasta allá y acomodarle la jaula al pacho ahí adentro Ahí en la noche los perros se la vuelan No van a poder subirse hasta allá hasta arriba a molestar al pacho Y ya en la noche va a poder pasar a gusto ahí él sin ningún problema Y ya en la mañana lo sacamos a que ande libre como siempre Para los que son nuevos en el canal Nosotros también ya saben que hacemos pesca Y algo de lo que más nos gusta es hacer pesca en kayak Aquí está el Jumate, miren El kayak fabricado por mí que ya se la saben algunos El que hice en unas vacaciones ahí Y aquí está el de David, miren Son unos kayak de pesca, los teníamos guardados Y ahorita aprovechamos para sacarlos Degarles una limpiada junto con las motos Y dejarlos reluciente Para los siguientes videos que les vamos a grabar ahí Vamos a ir a buscar las mojarras, las lobinas, los pargos Porque sé que también les gusta muchísimo la pesca Las aventuras en el mar y también las aventuras en ríos Y presas que ya se la saben Este, el día de hoy le tenemos que hacer servicio Ocupamos cambiarle el aceite, cambiarle los filtros Porque también ustedes saben que él es el que nos mueve Para muchos lugares, además de las motos Y entonces pues hay que dejarlo fino también A ver hijo, pásame la cubeta para echar el aceite Miren cámaras, les voy a dar un consejo Si algo lo pueden hacer ustedes mismos Traten de hacerlo En el último cambio de aceite Yo no se lo pude hacer Y apretaron el filtro como si no hubiera un mañana De hecho ni siquiera con la llave especial Para quitar el filtro lo pude quitar Tuve que romperlo Y girarlo con un desarmador Para poderlo aflojar Que bárbaro Le vamos a dejar escurriéndose el aceite un rato ahí Y ahí quieren cerrar al pacho Allá, pacho Ey, ya te vamos a hacer tu jaula para que duermas a gusto Esta casita ahora con las lluvias Con el viento que hubo y eso Se vino hacia este lado Entonces la vamos a tener que acomodar más para allá Para que quede nivelada Y ya poder poner la jaula allá dentro de la casita Ahí va, ahí va Ahí está Empújelo usted hacia allá Hacia dentro Déjalo, Yuma Dejen a pacho Bueno, pues ahí está acomodada La casita Vean que abandonada estaba allá, miren Aquí Cómo no ustedes Estos gallos jugaban cuando recién se las hice Se subían, jugaban aquí Aquí pasaban Chiroteando Y de un tiempo para acá La abandonaron El que la agarró de habitación es el pacho Miren, ahí en esa esquinita Ahí le gusta acomodarse a dormir Pero La jaula la vamos a acomodar aquí adentro Yo me voy a subir con él Para que aquí sea donde pase la noche Te vas a subir a jugar aquí con él tú Le vamos a tener que poner el techo que le haga falta Que se le voló Para que quede a gusto el pacho aquí Mira pacho Ya te dejamos limpio aquí, mira Ya te quedó limpiecito Bueno, limpio dentro de lo que cabe Porque pues tenía un cochinero aquí Yuma, ¿te quieres subir tú también? ¿Quieres subirte tú también? No, aquí es mío Va pacho Es de pacho nomás Tú no te puedes subir, Yuma Mami Ya no te digo Muchos negocios de tener Yuma acá arriba Tú también No, tú ya Ya Qué bárbaro Pacho, va a venir la Yuma Y te va a sacar de aquí Estamos haciendo el refugio Para que no se suban los perros Y parece que Que la Yuma va a tener acceso Aquí con el pacho Yuma te obligará Te obligaría Te obligaría Nadie te manda a subirte Caneja Acuérdate que esto es pacho Nomás para dormir Aquí te vamos a meter Nomás para que duermas Para que no te lleguen los perros Que no se suban Apenas la Yuma Porque ya sí se sube Pero Los perros que sí te pueden comer No van a poder hacer nada Si te tenemos aquí Van a decir No le pusiste una cobijita No le pusiste nada Para que durmiera Ese canijo No se le puede poner Cobijas Trapos Un mono Nada Porque él lo hace jiritar A él le gusta así Echarse ahí en lo fresco Estar ahí a gusto Pues ya Se le drenó Todo el aceite Al carro Así es que Hay que echarle el nuevo ¿Ya alcanzas ahora sí? Ya Te dije que unos sillitas más Un tiempecito más Y ahí vas a alcanzar bien De perdida con la puntita Ya alcanzas Hay que pegarle la limpiada A los kayak Para dejarlos De lujo Para las siguientes aventuras A ver Yuma Andas muy alegre tú A ver A ver Ve por el bote este A ver Yuma Atenta Yuma Atenta Busca Busca Tráimelo 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 Dámelo 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 ¿Dónde está? Hecho 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 Busca Yuma Busca Busca Y tu tirador Ahí está ¿Y qué tal anda de puntería? Más o menos A ver Quiero ver si le pega Ese tambo que está ahí Él le va a pegar a la Yuma Yuma vente Vente Yuma Vente Tira el hincado A ver No No tengo puntería Más preciso así No que no pues Te dije Si hincado Es más estable Ahí está Entonces ¿Cómo vete mejor? ¿Incado o parado? Hincado Ah pues Son varias formas A la otra que vayamos Que sale una cuichona A ti te va a tocar tirarle Bueno mis amigos Muchas gracias Por acompañarnos Este día de labores Este día de talacha Que tuvimos aquí No hubo chance de salir Porque tenemos que Tener listas Todos los aparatos Pues aparte Tenemos que dejar seguro El lugar Donde dejamos el pacho A veces que nos vamos Y pues no puede quedar Solo ahí Tenemos que dejarlo seguro No va a ser que lo coma un perro Muchísimas gracias Por quedarse hasta este video Algo diferente A lo que están acostumbrados Ustedes Pero Ya vienen más videos Ya de hecho Ya les terminamos grabadas Algunas aventuras ahí De cacería y de pesca Que así como les gustan Ustedes con cocina Y toda la cosa Suscríbanse Si no están suscritos Denle like Compartan Comenten Ya saben por qué Vamos a seguir aventurando Y los saludos de esta semana van Para nuestro amigo Itan Para Emanuel Velasco Hasta San Isidro del Parral Para Gio Manuelol Para nuestro amigo Jorge Espinosa Y su hija Alison Para Brian García Y Marely Romero Y Marely Romero Hasta Michoacán Para el amigo Matías Olivera Para Brian Medina Mendoza Hasta San Nicolás Jalisco Y para José Morisqueta Hasta Patzingán Y para Adolfo Ramírez Hasta Pintipaña Y también un saludo Y también un saludo muy especial Para mi compita Cristian Edel Hijo de mi compa Cristian Hasta allá Hasta en Abolato Le mandamos un saludote Y un abrazo Para todos También acuérdense Que los saludos Es imposible Que salgan de un video Para otro Cuando ustedes los piden Miren Aquí están las listonas Aquí está gorda La lista Como les digo Todo el tiempo Así es que Si son pacientes Su saludo Ahí va a salir Adolfo Ramírez